buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos a la burbuja de chispila dentro título hoy vista en una casa tenemos 13 fantasmas film dirigido por steve beck y protagonizada por tony shall hope embe davids matthew lillard shannon elizabeth ra diga y f murray abraham con una duración de 92 minutos del género terror fue estrenada en el 2021 la película fue divertida no fue una película horrible de ninguna manera no la actuación no hizo que quisiera apagar el televisor lo cual definitivamente es una ventaja para esta película de terror pensé que los efectos estaban bastante bien los fantasmas definitivamente eran extraños y si salte un par de veces y me encantó el arte y el diseño de esta casa es hermosa y absolutamente espeluznante de una manera nueva y única es como si estuvieras atrapado en un cubo de rubik hace que cada paso que das sea espeluznante mente peligroso y la historia en sí es una casa embrujada así bastante estándar con muchas campanas y silbatos tiene una sección corta para configurarlo todo pero eso no era realmente necesario aunque realmente amo la casa incluso 22 años después de su lanzamiento los efectos no se ven geniales y los fantasmas aún son terroríficos siento que las imágenes nerviosas y los intensos ecos de gritos que indican que un fantasma está cerca se han vuelto bastante comunes en las películas de terror algo inquietante en sus principios pero una vez visto ya en varios films deja de ser sorprendente ahora un breve resumen de esta historia el cazador de fantasmas a los críticos y su existente físico tenis rafkin han rastreado el fantasma de jaggernaut hasta un depósito de chatarra durante la pelea muchos mueren incluidos a los pero jaggernaut es capturado ahora vayamos un tiempo después entra en escena el sobrino de cyrus arthur y sus dos hijos katie y bobby quienes desde la trágica muerte de su esposa y madre respectivamente han atravesado tiempos difíciles se les informa a través del abogado inmobiliario de la familia que han heredado el extraño laberinto de la mansión de cyrus acompañados por el abogado de cyrus y su niñera maggie la familia se dirige a la remota propiedad de cyrus para explorar entonces dennis los está esperando disfrazado de reparador eléctrico o sea de electricista con la esperanza de recuperar el dinero de cyrus porque él le debe bastante mientras todos pronto entran cada uno investiga por su lado el diseño del escenario para toda esta historia es más que impresionante ya que la casa de cyrus está hecha casi en su totalidad de vidrio con escrituras en latín grabadas en cada superficie las paredes se mueven y se deslizan por sí solas bloqueando caminos y habitaciones en un instante y en el centro de la casa hay una gran plataforma giratoria grabada con una serie de símbolos todo es al estilo muy steampunk con muchos engranajes y metales luego hay una enorme pieza circular en el suelo de la sala principal pronto descubrimos que la casa no es todo lo que parece y en realidad es parte de una máquina más grande que cyrus creó para tener una gran cantidad de poder la casa funciona con los fantasmas que él y dennis recolectaron que actualmente están almacenados en el sótano denis se dirige al sótano y parece estar buscando la fortuna de cyrus ahora bien esto es sólo una suposición pero tal vez lo invirtió todo en esa enorme casa denis comienza a tener punzadas físicas se pone sus super lentes para ver los fantasmas y puede ver todos los fantasmas repugnantes que están atrapados en las paredes de esa misma casa denis irrumpe despodricando sobre esos fantasmas y le dice a arthur que era un cazador de fantasmas que solía trabajar con cyrus entonces el abogado desaparece y se dirige a lo vamos a llamar zona de máquinas agarra un maletín con el dinero y activa la gran máquina en el centro de la casa que comienza a liberar a los fantasmas uno por uno con todos ellos muertos en circunstancias horribles la mayoría de ellos sólo conocen el dolor y la ira y por lo tanto están ansiosos por matar a tantas personas como sea posible el esfuerzo que se dedicó a diseñar cada uno de estos fantasmas es en gran parte de lo que hace de 13 fantasmas una historia fantástica se dice que cada fantasma representa un signo en el zodíaco negro por lo que con 12 diseños diferentes para crear uno pensaría que algunos terminarían siendo menos aterradores sin embargo este no es el caso ya que cada fantasma se le da un aspecto distinto y una historia de fondo personal algunos fantasmas pasan más tiempo frente a la pantalla que otros pero nosotros pasamos un poco de tiempo con cada uno de ellos mientras hacen todo lo posible para asesinar a arthur y a su familia la complicación adicional de las paredes con inscripciones de hechizos y los anteojos fantasma significan que es difícil saber cuándo sentirse a salvo de ellos es posible que no puedas verlos pero siempre están al acecho y esperando para atraparte y con las paredes decidiendo el cambio por capricho los personajes a menudo se ven arrojados de la seguridad al peligro sin previo aviso todo eso se suma a muchos saltos y una sensación de tensión que nunca desaparece mientras esperamos que aparezca uno de ellos los personajes con los que pasamos más tiempo son arthur y dennis y ambos soportan una buena cantidad de dolor y trauma por un lado arthur desea desesperadamente proteger y mantener a su familia mientras que está claro que dennis tiene problemas para formar conexiones humanas debido a las complicaciones de su habilidad habilidad psíquica dennis es un personaje complejo porque estuvo involucrado en el plan de cyrus pero está claro que no sabía todo el alcance quería creer que cyrus era su amigo y estaba feliz de que alguien lo aceptara a él y a sus poderes incluso si cyrus claramente lo estaba usando ahora la familia está encerrada en la casa y deberá escapar de todos esos fantasmas liberados de sus celdas en general 13 fantasmas es una película agradable mientras dura la premisa es mucho mejor que producto final que podría haber sido notable no es la peor película de terror pero está lejos de ser excelente la película dentro de lo que es está bien y podría haber sido mucho mejor todo está ahí para tomar y están rehaciéndolo todo ¿por qué no rehacer algo que realmente podría mejorar? pues no lo sé entonces mi revisión de esto es que es divertida pero sentirás que hay mucho potencial perdido con esto producida por Robert Zemeckis y Joel Silver no es de extrañar que esta nueva versión de la divertida y chirriante película homónima de 1960 de William Castle sea una bola de ruido hay una curiosidad aquí que se mantiene en la película como en la original y es que en la película los personajes necesitan gafas especiales para ver a los fantasmas en el original 13 fantasmas de 1960 los espectadores necesitaban gafas especiales para ver a esos fantasmas aquí otra la escritura grabada en las paredes de la casa de cristal se traduce como el padre nuestro también la katana dragón de Duncan McCloud de los inmortales de 1992 aparece como una de las espadas de la colección de Cyrus todos los fantasmas que aparecen en esta historia estaban basados en la muerte de 12 personas reales nada más acabar los créditos se ve un televisor donde está proyectando la versión antigua de 1960 y en la edición en DVD se incluye un extra en el que se nos explica el origen de todos y cada uno de los 13 fantasmas que aparecen en esta historia mi valoración de 13 fantasmas es de un 6 sobre 10 el concepto es bueno un hombre y su familia están atrapados en una casa de cristal con fantasmas dentro sin embargo la ejecución de la misma podría y debería haber sido mejor sin embargo es una película entretenida y divertida y vale la pena los 90 minutos de su tiempo como dije antes simplemente no establezcas expectativas demasiado altas por último suscríbete al canal dale un me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado